Defendamos a nuestra familia de los delincuentes. Sí a la aportación legal y libre de armas. Es el hijo de un represor. Está bien. Él no tiene la culpa de lo que hizo el padre, en primer lugar. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con él en que la próxima vida no sea la tuya. En tercer lugar, hay que hacer un análisis. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos que este hombre tira al blanco y cuando los demás le tiran a la gente? Cuando los chorros matan gente en la calle, y vos lo ves por las cámaras, no decimos nada. Otro jubilado cayó muerto, víctima de un tiro. Cambiala. Ahora a una mujer la arrastran como hoy, que terrible. Con el auto, la golpean, la aplastan. ¿Y vos qué le haces a esos tipos? Si es mi mamá, que no tengo, es mi mujer. Lo salgo a buscar yo. Entonces, hoy todo el mundo puso esto. Miren, usted es el candidato. Pero, si él está de acuerdo con esa idea, que la desprese. No, no te hagas... La libre portación de arma no sirve. No, 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 perdón, perdón. ¿Qué hay libre portación de arma no sirve? No sirve, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. Los chorros, perdón, déjame hablar. No digan el 7, el 7, el 7, el 7. Déjame hablar. ¿Por qué los chorros pueden andar con una pistola a las 12 de la noche por la calle? No los para ningún policía. Y si los para un policía, lo matan. Lo matan. Porque está mejor armado y con más ganas de tirar los chorros que la gana. Y cuando un hombre está tirando a una 45, dice, che, a vos te parece lo que está haciendo. Y me parece. Es que el tema, Babi, a ver, no se puede empezar por el final. Yo no hago apología al delito. Él lo hace, se hace cargo. No, no, pero no importa. Está pidiendo otra cosa. Pero acá vos tenés que empezar al revés. Empoderar y capacitar, que lo están muchos, pero capacitar a la fuerza. Y garparle bien. Y además, bancarlas. Y después vemos si la gente se arma o no. Sobre lo que dijiste que el padre fue un represor, uno no tiene la culpa de lo que fue el padre. Está bien. En eso, liberemos a este hombre. Pero no se puede poner a tirar. ¿Por qué no se puede poner a tirar? Perdón, en Estados Unidos, los presidentes aparecen casando. Está alentando a la justicia por mano propia. Porque una cosa es la legítima defensa. Dentro de una casa... No, no le vamos a faltar. Escuchá, escuchá lo que te voy a decir. No, no le vamos a faltar. No, pero es distinto, Mariano. Lo banco, lo banco a Mariano. No, 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 no. Yo te banco, yo te banco. Yo te banco. Vos a Donnie no me bancás, vos no me bancás. Yo te banco, Mariano. No le peguen a Mariano, que hoy lo banco. La pistola, ¿dónde la llevas la pistola? ¿Dónde le va la pistola? ¿Dónde le va la pistola? No, me pegaste fuerte. ¿A dónde le pegaste fuerte? Y vos me gritaste, me levantaste el tono. No, no, no. ¡El tono! Es mi tono, mi voz. Porque eso... Porque eso es un ocultor.